Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidas a un nuevo vídeo de Belleza Diario. Hoy voy a hablarte de Ordinary. ¿Por qué te voy a hablar de esta marca? Bueno, porque es una marca de las más efectivas, económicas y transformadoras de la piel. Por eso quiero que conozcas muy bien esta marca para que beneficie tu piel. La característica que tiene esta marca es que se ha centrado en contarte qué principio activo lleva su producto. Claro, cuando tú vas a una tienda y ves un stand casi con el que tengo yo y coges, por ejemplo, y lees Argyrelin Solución 10%, pues ¿qué pasa? Que no tienes ni idea si es para tu piel o no. Sin embargo, es un producto altamente eficaz si tienes, en este caso, Argyrelin, si tienes líneas de expresión dinámicas, especialmente en la frente y en las patitas de gallo o rayitos de sol. Por eso he preparado este vídeo guía para que puedas comprar Diordinary con total confianza. Voy a dividir este vídeo en varias partes. Primero te contaré para qué tipo de piel son los productos y si tú encajas allí ya tienes tu guía de productos. Comenzamos por el principio. Diordinary tiene solamente un tipo de limpiador que es al escualeno. Este limpiador es un limpiador muy, muy eficaz que tiene dos versiones. Si no lo trabajas, si no lo calientas, es una versión tipo leche limpiadora, tipo gel. Si lo calientas es un aceite que arrastra perfectamente toda la suciedad que pueda tener tu piel. Sirve para todo tipo de pieles. Segundo producto que tiene, tónico. Diordinary solamente tiene el tónico glicólico. Tiene el tónico de ácido glicólico. Este tónico tiene muchas propiedades. Tiene pimienta de Tasmania y ácido glicólico al 7% con un pH del 3.6. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Bueno, porque si tú quieres y estás buscando luminosidad, no tienes una piel especialmente sensible, quieres minimizar el aspecto de tus poros y quieres reducir algún granito bajando la intensidad de los brillos, este es tu producto. Exclusivamente úsalo por la noche. Y ahora a continuación pasamos a los productos anti-edad. Si quieres empezar con una rutina diordinary y transformar tu piel que tenga un aspecto menos cansado, con menos líneas de expresión, una piel más fuerte e hidratada, te recomiendo el Buffet. El Buffet, como su nombre indica, lleva un poquito de todo. Lleva ácido hialurónico de tres tipos, de tres pesos moleculares, para que te hidraten uno u otro. Tiene péptidos que mejoran las líneas de expresión y tiene también postbióticos y lactococcus láctis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que le ponen las pilas a tu piel. Además tiene una fórmula patentada de Matrixil en la que se ha unido con otro laboratorio muy conocido, Sesderma, que lo conocemos muchísimo aquí en España, para patentar esta fórmula de Matrixil que es altamente anti-edad. Le dice de una ruguita a otra, corre, ven para acá y una monos, para que no se note el surco. Así de fácil. Esta es la tecnología que tiene. Diordinary no se va a esforzar en tener un frasco estupendo, elegante, con un dosificador estupendo, elegante, con una caja bonita, preciosa. Así que se gasta las perrillas en el ingrediente centro del producto. Otro producto que funciona muy bien para líneas de expresión es Matrixil. Contiene un montón de péptidos también, en la que se ha unido con Sesderma, péptidos que tienen Sesderma patentados, para disminuir líneas de expresión dinámicas y estáticas. O sea, las que nos salen cuando gesticulamos y las que tenemos cuando no gesticulamos. Así que Matrixil al 10% o más etidialurónico es un producto anti-edad espectacular. A continuación hablaremos de argireline. El argireline reduce la apariencia de los pliegues. Especialmente funciona muy bien en la frente y en lo que es el contorno de ojos, pero simplemente el final del contorno de ojos. Estas arruguitas que nos salen cuando sonreímos. Estas de aquí atrás. No apliquéis argireline aquí porque no va a hidratar, pero sí en esta zona y en la frente. Muchas de mis clientas que han utilizado argireline han notado una diferencia notable en las líneas de expresión de la frente, en el arco del ojo, especialmente en el párpado. No quiere decir que te lo pongas en el párpado, pero sí en la zona externa. El Buffet con cobre es un producto un poco especial. Fijaros qué color tiene. Veis que tiene un tono azul. El Buffet Cooper o con cobre lo que han hecho ha sido añadir el cobre porque tiene una acción rejuvenecedora. El cobre es un potente rejuvenecedor que ayuda a la síntesis de colágeno. También tiene una acción enzimática, así que hay una mejora de intercambio celular en nuestra piel. Yo te recomiendo probar el Buffet y si luego quieres dar un pasito más allá, probar el Buffet Cobre. De los productos que te acabo de mencionar, el Matrixil, el Argireline, el Buffet y el Buffet Cobre no son recomendables que los mezclos con vitamina C. No se llevan bien. ¿Por qué en The Ordinary tienen mucho cuidado con las mezclas que haces? Porque la concentración del producto es más alta que en otro tipo de cosmética. Hay una seria pelea entre la definición de dermocosmética y cosmética convencional y es el porcentaje de los productos. Yo diría que con la investigación que tiene The Ordinary se transforma y se eleva un escalón a dermocosmética. Es aquella cosmética cuya concentración de principio activo es muy alta. No se entretiene en poner aceites, texturas, olores... No se entretiene en todo esto. Se va al principio activo, o sea, al grano. Algo que tiene The Ordinary espectacular son los retinoles. Los retinoles que tiene The Ordinary para que tú subas la escalera del retinol. Ahora en verano yo no soy partidaria para nada de usar retinol porque en contacto con la luz solar, si no reaplicas, reaplicas, reaplicas el protector solar puedes tener un problemita de manchas. Así que es más seguro para mí y para mis clientas usarlo en invierno. Ya te haré un vídeo de retinol, si es que te apetece saber algo acerca de ello. Y si no, pues tienes mi membresía donde hay un vídeo específico de cómo utilizar el retinol y sus distintos porcentajes para que el retinol sea seguro usarlo en tu tipo de piel. Pues nada amores, hasta aquí los vídeos y la serie de vídeos de The Ordinary. Si es el primer vídeo que hay de este canal de belleza diario, te dejo aquí en la cajita de información los otros dos vídeos que he preparado para que conozcas bien esta marca low cost, altamente eficaz, que transforma realmente tu piel. Déjame abajo tus dudas y preguntas que tengas respecto a la marca que procuraré ayudarte porque es una marca que conozco muy bien, que he utilizado muchísimos de sus productos como veis aquí y también lo recomiendo mucho en mis asesorías virtuales. Deciros y repetiros que este vídeo no está patrocinado, que no estoy en comunicación con la marca pero es que me encanta porque su calidad, precio es espectacular. Y suscríbete para que pueda crear más vídeos para ti, para que te cuides porque cuando te cuidas, cuidas mejor. Un besito amores. ¡Chao!